Este viernes se anunció el cierre total de El Nuevo Diario, uno de los dos periódicos más grandes y antiguos de Nicaragua. Tras casi 40 años de informar de manera continua, el periódico dio a conocer la decisión de suspender por completo sus labores por las circunstancias económicas, técnicas y logísticas adversas que enfrenta, se lee en el editorial publicado. Fundado por Javier Chamorro Cardenal y Danilo Aguirre, ambos ya fallecidos, El Nuevo Diario nació en 1980 y se perfiló como un medio crítico, independiente y popular gracias a sus investigaciones y trabajos periodísticos en diferentes momentos de la historia contemporánea del país. Soportó la censura directa del gobierno sandinista en la década de los 80 y estuvo a punto de cerrar en 2011 debido a una crisis financiera que obligó a sus fundadores a ponerlo en venta. Estuvo a punto de ser adquirido por el régimen Ortega Murillo en su afán por controlar los medios de comunicación independientes y tras haber comprado varios canales de televisión. Finalmente, la mayoría de las acciones fueron vendidas a Grupo Promérica. Si bien el nuevo diario reconfiguró en ese momento su línea editorial para enfocarse mayormente en temas económicos, a partir del estallido de la rebelión cívica en abril de 2018, el medio restableció su cobertura política, documentando la represión que desató el régimen Ortega Murillo y que dejó más de 300 muertos, cientos de heridos y de presos políticos. En ese contexto, el nuevo diario y sus periodistas sufrieron junto al resto de medios de comunicación independientes los ataques y el asedio del régimen que persisten hasta el día de hoy. Desde septiembre del año pasado resistía junto al diario La Prensa ante un bloqueo aduanero ilegal impuesto por el gobierno y que les impedía acceder a un cargamento de papel y otros insumos para imprimir el periódico. Luego de tomar medidas como la reducción del número de sus páginas y la cancelación de la circulación de otro de sus periódicos, el nuevo diario cerró totalmente junto al diario Metro que también pertenecía al mismo grupo de medios. Se trata de otro grave intento de la dictadura de Ortega por acabar con la libertad de prensa y la democracia. A la muerte del periodista Ángel Gaona, la quema de Radio Darío, el encarcelamiento de Lucía Pineda y Miguel Mora, la persecución de periodistas que han tenido que salir al exilio, la confiscación ilegal y el robo de sus equipos a 100% noticias y a Confidencial, se le suma este hecho, responsabilidad de Ortega y Murillo que buscan a toda costa asfixiar el periodismo crítico y veraz. Desde Confidencial esta noche, esta semana y revista New enviamos nuestra solidaridad a todos los periodistas y demás personal de El Nuevo Diario que valientemente mantuvieron su cobertura durante los meses más duros de la crisis y que seguían hasta hace unos días arriesgándose y exponiéndose para llevar a la sociedad nicaragüense la información necesaria y de calidad sobre lo que ocurría en el país y que tanto molesta la dictadura. El cierre de un medio respetable y de larga trayectoria representa una pérdida para toda la sociedad nicaragüense. La pluralidad de voces, el disenso y la crítica, el acceso a diversidad de fuentes de información son necesarios en una democracia, esa que Ortega y Murillo fueron socavando desde su llegada al poder en 2007 y que hoy ya no existe en Nicaragua. La eliminación de un medio de comunicación como El Nuevo Diario, aunque celebrada por los simpatizantes del régimen, confirma una vez más ante el mundo que aquí hay dictadura y que la normalidad que tanto pregonan no llega ni llegará hasta que salgan del poder quienes, lejos de gobernar, solo se mantienen por la fuerza y la represión que mantienen con el Estado policíaco, que este 28 de septiembre cumplió ya un año de haber sido impuesto. A pesar de que se trata de una noticia triste para el gremio periodístico y para quienes creen en la importancia de la libertad de prensa, vamos a responder con más periodismo ante la censura, el boicot y los ataques directos a nuestra labor. Hoy más que nunca continuaremos haciendo nuestro trabajo y seguiremos pidiéndoles a ustedes, nuestra audiencia, su importante respaldo. Se lo debemos a los colegas que han sido víctimas de la dictadura y a la población que cree en la necesidad de un cambio en una democracia en la que proyectos como El Nuevo Diario vuelvan a nacer y a brillar en una nación en libertad.